El se ve y lo salió ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué quieres? ¿Qué es el pecado? ¡Ele es el pecado! ¡Ele es el pecado! Aquí hay una cifra, cifra, muy bien toba a la marcha Aquí hay una cifra, aquí hay una cifra Aquí hay una cifra, cifra, muy bien toba a la amada ¿Y cómo hay una cifra, que hay una cifra, que hay una cifra Es la cifra, que hemos perdido en la cifra Es la cifra, que nos quedamos en la cifra Aquí hay una cifra, aquí hay una cifra Aquí hay una cifra, cifra, muy bien toba a la marcha Aquí hay una cifra, aquí hay una cifra Aquí hay una cifra, que hay una cifra Aquí hay una cifra, aquí 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 hay una cifra Aquí hay una cifra, cifra, muy bien toba a la amada Aquí hay una cifra, aquí hay una cifra Aquí hay una cifra, aquí hay una cifra, cifra, muy bien toba a la amada ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.